buenos días compañeros aquí estamos otra vez hoy quería hablarles de un tema y hoy esta gente no toca los hilderitos hoy no toca tengo guía al colegio está aquí encima de mí y roteando pero hoy no tocan ellos hoy el que toca el tema es el otro coleguita el verderón vale pues bueno como siempre yo intento hacer estos vídeos si enfoca la cámara intento hacer estos vídeos más que nada explicándole a la gente que está empezando en esto y y para orientarlos un poco vale hoy quería hablar de la experiencia que he tenido yo con estos vídeos sobre todo por el vídeo anterior que puse que salen en ese vídeo muchos verderones mutados en lutino bruno pio vale este verde los sitios que tenemos aquí pues viene de ahí vale y otros muchos que he tenido la finca de un amigo mío y estamos haciendo un proyecto ahí a ver si sale guapo y ya de intentar de introducir ejemplares vamos en libertad ya lo hemos hablado con nuestra sociedad y estamos ahí mirando a ver cómo se puede hacer porque eso para tú reintroducir estos ejemplares primero antes que nada tiene que ser de 100% puro vale y tiene que estar supervisado por un veterinario antes de soltarlo para que no lleve ninguna enfermedad extraña y todo el rollo pero ya hablaremos de eso hoy quería hablarles de los verderones portadores yo he comprado un verderón a fulanito y me dijo que era portador y he sacado con él y no porta nada pues básicamente o te engañó o ni él mismo no sabía si era portador o no sabes es que este mundo es un poco raro lo primero de nada si tú quieres comprar un verderón portador vete a un criador de tu confianza vale un amigo muy cercano a ti que los críe o tal y si no pide siempre el libro de cría vale libro de cría muy importante siempre que estén anillados los pajaritos y le pides el libro de cría y que te enseñe a los padres tan fácil como eso vale eso es lo más seguro que hay señores para que no los engañen de otra manera yo siempre he notado que por ejemplo este que tenemos aquí en el vídeo este verderón es en agata portador de lutino y lo sé yo de buena fe porque así quienes son los padres normalmente yo lo que me he dado cuenta en el caso del agata del verderón agata portador de lutino es que la espalda la tiene lo que es el lomo por encima lo tiene mucho más gris vale lo verde lo tiene mucho más gris el agata puro lo tiene más color limón y las alas más grises pero la espalda más color limón y este tiene el gris más difuminado por la espalda siempre me he dado cuenta de eso pero tampoco es tan fiable porque los hermanos de este ya les digo yo a ustedes que son un verde verde limón todavía son más bonitos que este yo me quedé con este porque cantaba como la madre que lo parió y me caprille pero les digo los hermanos del tío son mucho más bonitos aunque este está precioso también lo que pasa que ahora mismo está tiene una muda que no puedo con ella y eso vale señores y normalmente este que es portador de lutino por ejemplo este es un mayo y la que era lutina era su era el que era lutino su padre vale lutino su padre y su madre en agatas y si llega a ser hembra pues yo creo que de mi experiencia hubiera sido al revés madre lutina y padre agata vale las hembras hubieran sido gen agatas y los mayos lutinos bueno el vídeo de hoy sobre todo para orientar un poquito a la gente que está pesando que no se deje engañar vale que siempre lo más seguro que les enseñe el libro de cría y que les enseñe sus padres y ahí no hay engaño señores bueno espero que les sirva el vídeo y muchas gracias por ver los vídeos que ayuda y encantado de compartir los vídeos con ustedes señores un abrazo y cuídense y